Vaya pedalito que se gasta hoy Hoy viene preparado este cabrón Vaya pedalito que se gasta hoy Vamos con el micrófono que si no se oye nada Si no es que tenemos que andar gritando para oírnos Aunque solo se aparece y aparte para cantar Ramón, pasa por la caja Esto lo aparto de aquí Ramón, lo grabará la cámara Esto de aquí Esto lo aparto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo enfoca tu guitarra ¿Qué pasa? 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 Yo глаз ¡Vamos! No, ya es buscar a la derecha el todo. Es buscar a la derecha el todo. A la derecha. Suena muy bajo esto, es que es algo más chato. En teoría no se pueden pasar del volumen 7. ¿Estáis altísimos? ¿Eh? Que estáis altísimos. Igual estamos nosotros muy altos. Porque la presencia... Porque el tirador de guitarra tiene mucho más. ¡Ahora, a final de día! ¡Yo puedo! ¡A ver, dale! ¡A ver, dale! ¡A ver, dale! ¡Dale, dale! ¡Dó! 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 ¡Me ha salido! ¡Estamos atinados! sí ¡Ahora! 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 ¡Ya estamos... 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 Tienes que mover bien el rey, pero... Esa estrenos... Ah, a ver... Esto es fa, esto es sol, y esto... Y eso... Vale, también... Pa... Eso estábamos tocando ahora. Vale, do, sol, re, do, sol... Do, fa, sol... Gracias.